Sabor y rumba display del Junior Paredes Junior Paredes Hola, dime cómo has estado desde tu despedida Supe que ya te casaste, sí que vives muy bien Y aunque ha pasado mucho tiempo, todavía me extrañas Me han dicho que tus sentimientos no han cambiado hacia mí Fue tu amiga con la que ayer hablé Y me dijo que todavía me quieres De mi parte puedo decir que si mucho te he extrañado Junior Paredes Y hoy que te tengo aquí presente, no sé qué hacer Haces que se me erice la piel El pecado está latente, ya ves Quédate, duerme esta noche conmigo Nadie lo sabrá, mi cama será testigo Quédate, que sea la última noche Mañana serás la misma mujer que has sido Con tu marido Y este es el regreso de Reni Carrero Y sus novatos Ha pasado ya mucho tiempo y hoy te tengo en mis brazos Y aunque estás un poco cambiada Eres la misma mujer El problema es el anillo que traes en tu mano Guárdalo para que no estorbe, no te acuerdes de él Compasión, ven y bésame otra vez La noche es corta, ya nos va a amanecer Quédate, duerme esta noche conmigo Nadie lo sabrá, mi cama será testigo Quédate, que sea la última noche Mañana serás la misma mujer que has sido Con tu marido Junior Paredes Como el sol que asoma la ventana Como la luz que ilumina la mañana Así has llegado Así has llegado Estás aquí A mi verano lo he hecho primavera Y en mi jardín nacieron flores nuevas Cuando llegaste eres tú Cuando llegaste Y eres tú La mujer de toda mi confianza Has creado un altar de esperanzas Para que fuera un hombre feliz Y eres tú Todo un manantial de esperanzas Has traído la paz a mi alma Y me has dado la felicidad Para mí Sabor y rumba display Del Junior Paredes Tienes que entender lo que es amarecer Sin nada de egoísmo ni traiciones Sentir la fuerza de dos corazones Llegar hasta la senda del final Más yo no sé Más yo no sé qué pasa en este mundo Parece que ya todo tiene un precio Y yo no sé Y yo lo que valiera tu desprecio Con eso hoy me das el golpe fatal Que lejos Estás de donde están las cosas buenas Qué pena Que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de encontrar un buen amor Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de encontrar un buen amor No se acaba el amor Solo con decir adiós Hay que tener presente que él es tan ausente No anula el recuerdo Ni compra el olvido Ni nos borra del mapa Y el que tú ya no estés No te aparta de mí Y entre menos te tengo Más te recuerdo Aunque quiera olvidarte Y estás en mi mente Y me pregunto mil veces Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que me limita a pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota, levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rasgándome el corazón Porque es tan cruel el amor Junior Paredes ¿Cómo quieres que te olvides? Si tus besos aún los llevo Muy adentro ¿Cómo quieres que lo haga? Si me abriga el recuerdo Si me cuesta tanto respirar Sin ti Y a cada momento Te amo un poco más ¿Cómo quieres que te olvide? Cuando acaba de despertar Pienso en ti Y lloran mis ojos ¿Cómo quieres que te olvide? Cuando muero por besar Otra vez Tus labios rojos Si no encuentro manera De apagar esta hoguera Del amor Que te tengo Sé que te olvidaré Que no moriré Sin ti Te salgaré de mi vida Sé que me tocó Perder Todo lo que me dijiste Eran mentiras Ya lo sé Como tonto te creía Pero te juro Que olvidaré Esas veces Que en mis brazos Te llenabas De placer Cuando decías Que me amabas Y era todo Su querer Y hoy no lo puedo creer No, no, hoy no lo puedo creer Solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Desesperadamente, yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo y cada día amas Ella se portaba tan buena conmigo, mal yo le pagaba Tú valorabas su cariño Y ahora que te he sido, cuánto me arrepiento Vivo confundido, no tengo calma ni un momento Y ahora que no la tengo a mi lado Me doy cuenta de que la perdí Y es que añoro tanto su sonrisa Y ahora que no la tengo conmigo en estos momentos Me doy cuenta que sin ella no puedo vivir No puedo, no puedo vivir sin su cariño Me muero, me muero si no la tengo conmigo Sabor y rumba display del Junior Paredes Antes de que te vayas, me mande a mirar Una vez más ese rostro que nunca he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo te comprendo y te sabe perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por este corazón que me dio tanto Y no acabo mi encanto y te perdí Y pidiendo mi felicidad Me marcho a petición de tu orgullo Me voy Junior Paredes Me alejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuados con el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Hoy, pero te llevo dentro de mí Protesto la verdad, estoy sufriendo Ay, verdad innecesaria, pues tus ojos Me miran y al mirar me abren el cielo Y luego un simple no le echas cerrojos Protesto la verdad, esto no es justo, no No es justo que tú pases por mi vida Como manzana roja ante un hambriento Y no quieras le den ni una mordida Este corazón No es de madera De ti me enamoré, soy un uso O tal vez tu bufón de cabecera Este corazón No es de madera De ti me enamoré, soy un uso Soy el iluso, sí que aquí te espera Sabes cuántas veces he llorado por tu amor Y no te ha importado Y no te ha importado Lastimar mi corazón Eres muy hermosa y por esa misma razón Juegas con mi vida Tienes negro el corazón Va a ser imposible Va a ser imposible de olvidarte Porque es muy diferente Porque es muy diferente Y aunque vivo pa' quererte Te voy a olvidar Andale No creas Que eres imposible de olvidarte No creas Sabor y rumba display Del Junior Paredes Sigo mi camino Por donde antes lo llevé Y si tengo suerte Un buen amor encontraré Sigue con tu vida Que Dios te protegerá Ruégale que nunca Por amor te hagan llorar Porque vas a saber Lo que es sufrir por alguien Y ya no habrá remedio Vas a querer volver Pero ya será tarde Ya yo estaré muy lejos No me supiste amar Pero eso ya no importa Yo voy a ser valiente Y aunque vivo pa' quererte Te voy a olvidar No me supiste amar Gracias.